Este portal enriqueció a muchos, pero mató a mi hermano Garot cuando lo utilizó. Le temo demasiado como para arriesgar la vida. Úsalo si te atreves. Encontramos la llave para el mecanismo antiguo, pero me temo que los tesoros nos costarán la vida. Al menos mi hermano y yo logramos llegar vivos hasta aquí. ¿Nos atreveremos a usar la máquina? Hace pocos conocí a uno de los guerreros divinos que volvió. Y ahora entiendo. Cada uno tomó un aprendiz. Cuando un guerrero divino caía, su aprendiz tomaba su armadura, su lugar en la orden y hasta su nombre. Cuando cayó la primera generación de guerreros divinos, sus aprendices tomaron sus identidades. Y así ha sido durante los últimos 200 años. Más furia. ¿Por qué te ríes? Acabo de recordar algo que el profeta dijo sobre ti. ¿Y qué fue? Oh, nada. ¿Por qué te ríes? Oh, nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!